Hola, buen día, estamos acá en una jornada nacional, soy Mariana del Fold de Mendoza. Nuestros reclamos son por la falta de alimentos que estamos teniendo en los comedores, gracias al ajuste que está teniendo todo el país por el nuevo presidente. Finalmente, estamos también como en todo el país haciendo como reclamos, saliendo en jornada de lucha, en esta jornada de lucha, con la coordinadora, con la UTEP, forjando vínculos para poder salir más en conjunto y darle como una salida en bloque a esta situación. Hoy nos encontramos en Guaymayén, en la calle Colón y Gomenzoro, haciendo una olla popular para los vecinos que, bueno, como están todos los comedores afectados, como dije hace rato, se nota mucho en el día a día de los vecinos. La falta de comida, también hace rato vino una vecina, se acercó y nos dijo, nos comentó sobre que tenía que elegir entre comer o pagar los impuestos, pagar el alquiler, y esas cosas como que pasan a diario, entonces como vemos ese motivo, entonces cuánto más vamos a esperar el cambio que están esperando que suceda. Cada vez se acerca más gente, tenemos 12 comedores en la organización, en el FOL, y estamos abasteciendo a más de 250 personas en cada uno de los territorios. Tenemos comedores varios acá en la zona de Guaymayén, tenemos en Godecruz, en Rivadavia, en Maipú, en Ciudad, entonces como que se ve reafectada. Hoy en día en el tema de los comedores nos estamos autosustentando, haciendo rifas, vendiendo tortitas o cosas en la calle para poder generar dinero y poder comprar los alimentos que hacen falta. Por ejemplo, a veces llega de la mercadería provincial, porque Nacional no viene hace bastantes meses, vienen solo fideos, arroz, harina, entonces como que hay que abastecerlo a otras partes, como la verdura, la carne, el azúcar para la merienda, los niños, entonces vamos tomando distintas alternativas para poder sustentar y que los vecinos no se queden sin su plato de comida en el día a día. Hola, buenos días, soy Marta, de la Asamblea Socioambiental por el Agua de Guaymayén, una asamblea que se fundó, digamos, se organizó en el 2019, cuando salimos a la calle todos los vecinos a defender el agua y nos reunimos vecinos de Guaymayén. Y hoy día, con esta situación tan triste que estamos padeciendo, donde hay tantos despidos, donde los alimentos ya no se pueden comprar, estamos acompañando a esta olla popular que ha organizado el movimiento FOL para asistir a todos los vecinos que están padeciendo estas circunstancias tan difíciles de no tener un plato de comida en su mesa, que ya no es una cosa normal, ya no es normal que un vecino no tenga para comer y que tenga que estar padeciendo esto y tener que salir a la calle a buscar que alguien que le dé de comer. Nos encontramos con un señor que hace un año que lo han despedido de la municipalidad de Guaymayén y hoy tiene que salir a la calle a buscar alimento porque no tiene ningún trabajo. Ya no hay trabajo tampoco, ni siquiera changas. Así que queremos que los vecinos se den cuenta, los vecinos de Guaymayén, que no es fácil para la comunidad, no es fácil, no alcanzan los sueldos y ni tampoco las jubilaciones. Hola, soy Estela Fernández, soy integrante de la Feria Popular de Guaymayén, pero sobre todo soy una vecina de la zona que cree y que piensa de que hoy más que nunca cuando la canasta alimentaria ha subido tanto, cuando los impuestos, cuando el gas, cuando la luz, el agua han subido tanto de precio y cuando está aumentando la desocupación, no pueden haber hogares sin un plato de comida. Hoy se les está negando los alimentos a los comedores, esos comedores que durante la pandemia han sostenido a nuestros vecinos, a esos comedores, a esas vecinas que han sostenido el alimento de cientos de personas durante la pandemia y durante más de 10 años, se les viene a tratar de que se quedan con los alimentos. Entonces me parece que es todo un cuestionamiento desde el gobierno para dejar sin alimento a la gente en los barrios y para beneficiar a ciertos sectores. Entonces, como vecina, vengo a pedir los alimentos ya para los comedores y trabajo, trabajo y que no suban las tarifas. Eso es lo que estoy pidiendo concretamente. Por eso, hoy día estoy acá y nos estamos organizando autoconvocados. El 17 nos concentramos en Aizán para decirle no al aumento del agua y nos concentramos a las 10 en Aizán y a las 10 y media en Edemsa para decir no al aumento de las tarifas, porque nuestros bolsillos ya no dan más. Con sueldos básicos que van de 200 a 400 mil pesos y una canasta familiar que llega a los 800 mil pesos, imposible que nuestro pueblo se pueda alimentar.